Seguimos con el artista. Buenos días, Mateo. Buenos días a Colombia. Feliz Navidad para todos. Si no me la paso aquí en Colombia, le doy ese feliz día, digamos, de Navidad. Buenos días. Amén. El gran Mateo. Cuéntame, ahora que tienes nombre artístico. Mi nombre artístico es Checán. Ya que Armada Nacional me dio ese nombre para yo representarme en todo aquí en Colombia. ¿Cómo es ese cuento que tienes una canción, Mateo? Cuéntame. Ya yo había grabado, se la di al doctor Otoceres, llamada Juego Siervo en Brisa. No, pero yo soy el que le doy las letras y ellos graban las canciones, pero queremos grabar esa misma canción para pegarla otra vez. Tú sabes, una cancioncita que se te olvida a ti. De pronto te gusta esa canción, el que pegarle, ese es el título de la canción. Bien, vamos a escuchar al artista Checán con ustedes. Tengo una venda en mis ojos para no verte. Mancho con llanto mi llambar para no mirarte. Hace el lampa que hará gas. Roche en la calle besarte. Desde la luga por ti, la lencolía quiere verte. Despídase, Checán, de toda su gente que lo sigue, por favor. Un mensaje positivo, no pierdas mi acopio por cuanto a la gobernación, que son ocho años de privilegio y son mis estudios y mi carrera. Gracias. Gracias, Checán. Tu presidente de la República, intendente de Colombia, senador de Colombia.